Mi pregunta es sobre el conflicto de la Comisión Federal de Electricidad con la empresa estadounidense Whitewater Midstream. ¿Qué detalles, qué avances nos puede dar sobre esta demanda? ¿Su punto de vista sobre cómo esta empresa se hizo acreedora de tantísimos, tan enormes contratos a partir de la reforma energética? Bueno, parte de mi tiempo, considerablemente importante tiempo, lo tengo que dedicar, lo he tenido que dedicar, a enderezar entuertos. Porque el gobierno permitió el saqueo. Una eternidad más tarde. Le voy a pedir a Jesús que te entregue todo el informe de cómo está este asunto. Una de estas reformas precisamente fue de las que usted habla durante la administración pasada, incluyó la creación de CFE International, que funciona como una empresa privada. Y Pemex también tiene un equivalente que es PMI. Yo quiero saber si en su propuesta que usted ha anunciado para el nuevo sector eléctrico, que incluirá una reforma constitucional, van a erradicar estas filiales privadas de las empresas productivas del Estado. En general lo que vamos a plantear es que el Estado pueda hacerse el cargo del 54 por ciento del mercado nacional y tiene capacidad para mucho más, pero sus plantas están paradas o subutilizadas porque no les permiten el despacho. Los órganos que crearon con la reforma energética están por encima de la autoridad, por encima de Pemex y por encima de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la ley, por ejemplo, es la que decide cómo funcionan estos órganos autónomos, que son los que definen la distribución del mercado. Entonces, por eso vamos a modificar la Constitución, no es desplazar al sector privado, es poner orden. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que no tiene fines de lucro, es para impulsar el desarrollo de México. Las empresas particulares, su propósito es la ganancia, es la utilidad, es el lucro. Entonces, la reforma que estamos proponiendo es, a ver, vamos a mejorar esta relación y que la Comisión Federal pueda dar el servicio. Tener la red nacional, es un asunto hasta de seguridad nacional, tiene que ver con la protección civil, tiene que ver con garantizar que no haya apagones, que no nos falte nunca la luz, pero se necesita poner orden. Es lo que se va a hacer con la nueva reforma y en lo que tú estás planteando, si eso es algo que perjudique al sector público, se va a quitar, se va a modificar.